Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca, no decías río, tú sabes que yo soy al mandolillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy jondipo, pero mami, dame más, más madera Aprende una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Dí la alegría, yo soy al mando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños La diferencia es que lo de yo es rentado y lo mío yo soy el dueño Sobídate, espírate, dígate, ya tú sabes pa' dónde party Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes parada Ay, mi madre, aprendo una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando, formando escándalos, cierto Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiguita Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica. Noche, día, ella quiere su medicina. 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 Bum, 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 yo quiero estar contigo. Bum, 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 tú quieres estar conmigo. Bum, 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 dale goza rica. Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Pa, pa la América No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, subiendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidar Medellano No puedo seguir, subiendo por esa mujer 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 ¡Suscríbete!